hola hola true seekers true seekers no hay otro lugar que yo prefiera estar que con los animales las hojas las plantas los árboles hermosos estas galerías sagradas de madre galla ok la cual todo el mundo está invitado ok sabroso fuera de ese matre esa jungla de concreto que usted llama ciudad podrá haber wifi aquí no hay wifi pero les garantizo que hay una mejor conexión uuuh jaja jaja ah bueno true seekers hoy les quiero hablar de de tres puntos de tres destinos la cual puede pues te pueden condenar hay dos caminos que te condenan pero el otro no te condena tanto ok y el otro otro destino que se tiene siendo la trascendencia va para para estar con dios estar en el cielo usar de las promesas de señor jesucristo joshua hamashia la antecotaro llora y entre otros esos que son los judíos esos que son este católicos pero yo me imagino que en la iglesia o la sinagoga no les van a hablar de esto obviamente o sea mira imaginas que muchas razones hay muchas cosas que no se están diciendo jajaja matre en fin true seekers bueno primero lo primero vamos a respirar a elevar la energía a elevar la frecuencia uuh sabroso oh dios mio a elevar la vibracion que otra cosa estamos haciendo otros seekers absorber ese prana jajaja uuh true seekers uuh sabroso ese orgasmo cuño buenisimo y bueno como les vengo diciendo amén nombralo desde desde abajo hacia arriba el camino de la oscuridad viene siendo obviamente la oscuridad la la el delirio la depresión ignorancia inercia inactividad negatividad apatia y y también quedarse atascado no o sea el desgano y todas estas palabras son considerados como eh con una sola palabra el camino del tamas ok eh no van a leer acerca de este tipo de cosas porque sencillamente hey eh no 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 está predicho o sea no 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 ha sido dicho en en religiones como eh catolicismo cristianismo eh todo eso que tienen que ver con con jesucristo y entre otros verdad jesucristo dios el cachugo satanás entre otros verdad ah fuertes a true seekers bueno el camino del medio verdad que no te condena tanto viene siendo eh se llama rayas pero que es lo que quiere decir quiere decir movimiento quiere decir actividad quiere decir energía quiere decir eh excitación verdad eh o pura emoción la pasión ante las cosas el el deseo la agitación la ansiedad y el egotismo true seekers que quiero decir con compasión que quiero decir con con actividad energía que la energía como tal verdad cuando son expresadas a a objetos materiales verdad y y el y el dominio también representan el dominio no no siempre llevan a a resultados buenos verdad y por eso es que no te condena tanto como el el tamas ok otra vez vengo diciendo que el el camino que no te condena nada que no te condena tanto viene siendo el el rayas ok o el rajas y bueno llegamos a investigar el camino que nos lleva a la luz no el camino que nos lleva a la a la gloria a conocer a dios y gozar de las promesas de jesucristo y entre otros verdad viene siendo la inteligencia el ser abierto o sea la creatividad la luz la claridad la paz positivismo armonía y el balance y este camino en una sola palabra es indicado como o sea se llama sattva ok sattva porque estas son palabras verdad que son que son extraídas de 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 hindú no yo no digo hindú de hinduismo o sea de la religión sino estoy hablando de de la tierra donde ellos son la comunidad verdad que 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 conlleva una sola mente a una sola a un solo amor ok muy importante ok tres tres ejemplos ok déjame definir primero a esto estos tres caminos verdad y después llevamos a tres ejemplos rápidos la cual pueden definir ok el el destino también pueden decir pueden describir a donde estás yendo ok precisamente a ver si te da chance de acomodarlo o no dependiendo de de tus creencias dependiendo de de como te sientes ok porque es como todo el matrix no todo el mundo avanza verdad no todo el mundo sale verdad sino de repente hasta la la vida siguiente ok es así y eso involucra a todo el mundo a todo el mundo a nuestro alrededor es así ok entonces bueno como les vengo diciendo trabajo por arriba las definiciones el tamas ok el camino del tamas que es el camino de la ignorancia ok este solamente lleva a la a la depravación a la degeneración del ser humano como tal a la hora cierta otros la naturaleza habla ok lleva a la degeneración llega llega un momento que se hace se continúa este camino verdad durante mucho tiempo llega el momento del prejuicio llega el momento de la como es el humano deja de ser humano como que como quien dice no es muy fuerte y muy lastimoso que mucha gente esté pasando por este tipo de cosas y hey no se atrevan a hacer el cambio pero que les vengo diciendo todo conlleva un balance en la orden natural ok bueno ya concluyendo bueno ya terminando la definición del tamas vamos a al rajas verdad o al rayas ok que es la es el camino verdad del dominio es el camino del material el camino a a la esclavitud el camino la cual oye este no avanzamos de 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 las emociones humanas verdad no avanzamos verdad no avanzan de del mundo de la carne no todo todo es basado este en el mundo de los de los materiales verdad y mientras más tengan materiales mejor se creen verdad este más ponen a otros a trabajar duro verdad más más dominio hay entre unos a los otros ok y este ser humano vea este tipo de ser humano siempre va a quedar este igualito verdad no no va a cambiar de esta vida a la otra ok siempre siempre va a haber esa motivación para para ese ser de de estar atrapado en el matrix siempre va a estar motivado con eso de que es lo último que está saliendo o lo que dice la radio verdad o la gente alrededor los quiere controlar a todos es así bueno como les vengo diciendo es probable un balance hay un hay un hay unos que van a caer abajo muy bajo hay otros que van a no se van a mover de su no se van a mover de nivel ok así tenga o no tenga ok ok toda la presión es mental ok y la forma de salir es entrando uff true seekers déjame decir eso de nuevo la idea es verdad estás trabajando creen que no tienes escapatoria todo hay todo es mental verdad la presión está en la mente y la única forma de salir de esa prisión mental es entrando ok muy fuerte ahí true seekers bueno vamos a definir el camino de de sattva que es el camino de la luz ok este el camino de la luz viene siendo ok hay un hay un balance ok entre lo que es la lógica lo que es la creatividad hay una hay un balance verdad el cual el como hacer las cosas ok tomarse tiempo llevar el ritmo armonioso ante las cosas verdad estos seres ya pueden comunicarse con con los más altos verdad ya puede ya sea ya sea Jesucristo como tal ya sea el Padre Jesucristo que viene siendo Jehová o Yahweh ok ok como lo creen aquí como está dicho aquí dependiendo de la creencia que tengas verdad puedes comunicarte con otros dioses ok si eres hindú te comunicas con Shiva si eres egipcio te comunicas con Osiris te comunicas con Ra o si eres católico te comunicas con con Jesucristo cristiano verdad muy muy importante True Seekers este es el camino la cual empiezas a sentir esa la trascendencia verdad el cuerpo el ser este tipo de ser humano como tal siempre está en paz en armonía siempre está contento siempre está alegre tranquilo verdad estado meditativo porque o sea siempre se comunica con los más altos verdad y intenta ayudar a otros también hacer la trascendencia así así no así otros no lo quieren nadie los controla y o sea solamente seguían con los más altos solamente seguían verdad con 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 dios o dioses estos estos son los los seres humanos verdad que salen de ese matrix ok muy muy importante True Seekers bueno vamos a darle unos tres ejemplos verdad de de cada como es de cada destino esto lo los hindú verdad lo llaman gunas estos son tres gunas para ellos nosotros lo podemos definir como destinos pues eso es lo que significa más o menos que significa destino verdad la cual eso dependiendo de que destino tome que que camino estás tomando o sea te degenera te quedas en el medio o te empiezas a trascender y bueno tres ejemplos para cada uno vamos a empezar con el tamas ok el tamas el camino de la oscuridad el camino de la ignorancia un ejemplo para tamas sería comer voy a aplicar la misma los mismos tipos los mismos ejemplos para cada uno voy a aplicar los mismos ejemplos para cada uno ok y para el tamas ok comer los tamas o la gente que sigue el camino del tamas siempre siempre están comiendo cosas que no son reales cosas que comida procesada este comida chatarra comida que degenera el cuerpo lentamente esas comidas que son full de grasa este químico y entre otros que que degenera en el cuerpo lentamente lo que consumen también lo que este lo que son alcohólicos lo que fuman mucho palabras ciertas truth seekers la naturaleza está hablando de por si oye truth seekers otro ejemplo para tamas vendría siendo el hacer el dar ok el dar para tamas ok los que siguen el tamas nunca dan palabra cierta los que siguen el camino de tamas nunca dan nunca dan nada valioso solamente dan de repente sobras de su comida dan como vengo diciendo no dan nada valioso verdad cosas que pueden ser hasta putrefactos porque ellos son ignorantes verdad y no les importa como los demás se sienten ok eso hay que tenerlo consciente no sé si han visto algunos por ahí y también el estado económico verdad ok el tercer ejemplo de los tamas estos siempre están pobres estos siempre están en el ciclo verdad de que no pueden no pueden no pueden dar como tal su trabajo no pueden producir ningún valor verdad porque ellos como tal no duermen bien no no comen bien ok entonces son de esos que se quedan pasmados en un escritorio verdad este durmiendo durmiendo en el trabajo y entre otros este es el camino del tamas la cual degenera al ser humano como bueno puede ser niveles catastróficos dependiendo de que tan lejos se llega bueno ahora ya que terminamos los tres ejemplos ok para el tamas vamos a darle los mismos tres ejemplos para el el rayas ok o el rajas que viene siendo el camino de la de la actividad el camino de del dominio ok truth seekers el camino para el aquí está el ejemplo ok de el camino que se toma de rayas ok la forma de comer la forma de comer de los rayas ok estos comen como con muchos condimentos estos comen este estos comen comida chatarra y también comen este comida procesada comen de todo un poco no también balanceado balanceado en el sentido de que comen vegetales comen carnes comen todo lo que le venga ok este pero pasan muchos muchos documentos es que digo pasan muchos condimentos entonces bueno como les vengo diciendo el camino para el camino para rajas que es el camino de la actividad del dominio ok en la parte de dar ok ellos ellos dan verdad dependiendo de como se sienten ok el camino de de rajas si ellos se sienten bien te dan una donación decente si ellos si ellos dan que digo si ellos se sienten molestos o no dan nada verdad todo todo está en el medio y todo depende de como ellos se sienten ese es el tipo de persona que conduce el que camina en el destino de rayas o de rajas ok y el tercer ejemplo para rajas ok que viene siendo el estado económico o el trabajo ok el esta persona ok este tipo de personas que caminan en rajas palabra cierta son muy se enojan mucho este podrán ver ese tipo de personas que son son muy son como son normalmente jefes supervisores son supervisores y se molestan casi de cualquier cosa siempre presenta un dominio sobre otra gente nunca hay una igualidad ok este nunca hay igualidad en el sentido de que oye este por ejemplo este tipo de cosas las dice una persona que camina el rajas ok dice yo soy pobre que digo yo soy rico tú eres pobre yo estoy contento tú estás triste y así siempre va a poner a los demás por debajo siempre y son cosas que o sea para un para una persona que camina el destino de rajas nunca nunca avanza de ahí porque tiene esa creencia que los bloquea completamente de lo que en realidad son de lo que en realidad deberían de ser ok que bueno ya terminando con los tres ejemplos de rajas ok o rayas este vamos al a los mejores ejemplos lo que ok lo que que comen los las personas verdad que caminan el 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 camino del sapa estos otros hijos son son los más especiales porque o sea y viven y viven más que los demás pues básicamente o sea estos estos comen sano todo el tiempo estos comen vegetales frutas ok evitan lo más que pueden la comida chatarra la comida procesada lo evitan ok este toman agua alcalina y les sugiero semana vegana palabra cierta tres chicas semana vegana ok con agua alcalina bastante porque el agua con buen ph es igual a vida eterna ok el agua es el dador de la vida se pase esa tener claro que nuestros cuerpos ok están constituidos un 76% de agua ok el líquido entonces los que caminan los que caminan el saba ok tienen tienen este reconocimiento ok tienen este tipo de sabiduría y lo aprovechan 100% ok ahora el ejemplo para para los que caminan en saba viene siendo el dar ok estos estos dan sin sin estos porque están avanzados avanzan de las emociones y entre otros y no tienen ese problema que tienen los rajas o los rayas que tienen que ser un dominio encima del otro más bien más bien sienten ok este tienen tienen ese conocimiento de que todos nosotros somos iguales todos somos hermanos verdad así así nos veamos diferente pero en realidad todos somos seres humanos somos iguales como les vengo diciendo true seekers y yo me puedo relacionar con esto porque o sea mi religión es amor mi política es la igualdad la hermandad verdad y mi raza es ser humano ok entonces como les vengo diciendo este cuando estamos dando en el camino de salva siempre el camino de salva el camino de la luz ok estamos dando ayudando a los pobres entre otros siempre y cuando tenemos así no no solamente dando dinero sino este tienen en conciencia de que también pueden ayudar no solamente humanos sino ayudar animales ayudar a la naturaleza dar a la naturaleza dar a los animales darle semillas a los pájaros entre otros porque yo en mi caso yo estoy en la naturaleza y estoy ayudando mira vamos a sembrar unas semillas vamos a alimentar los animales ok no siempre no siempre se puede ayudar a los hermanos y hermanas por lo menos en mi caso estoy ayudando a mis hermanos y hermanas a convertirse convertirse bueno descubrir y convertirse en reyes y reinas dioses idiosas vea hacerlo salir de esa amnesia ok true seekers esa es la idea entre te ayudando unos a los otros verdad y hacer este mundo un lugar mejor true seekers ok bueno el ejemplo el ejemplo el ejemplo de estado económico o trabajo para los que para los que caminan en el zapa en el destino de zapa el camino de la luz true seekers viene siendo ya que o sea porque esto estos seres no porque ya ya casi no se les llama humano así los otros no lo no lo sepan no esto esto ya son seres multidimensionales que están teniendo la experiencia de un ser humano tienen eso inconsciente en la conciencia fijo fijo en la mente entonces aprovechan de que todo es un acto ok el trabajo como tal ok vamos vamos a ayudar a otros vamos a eh y hacer cosas no hacer no no siempre no siempre mantenía al jefe contento porque o sea los jefes como tal así las cosas las haga perfectamente verdad siempre van a querer poner pisar talón y poner debajo el pulgar a la hora cierta true seekers el mundo como tal en el matrix todo es un acto ok y lo que están caminando es salva verdad ya dejan de actuar o mejor dicho pretenden jejeje empiezan a jugar a pretender porque ya esto ya pasaron por el apocalipsis verdad que en el dialecto griego quiere decir apocalipsis que en español quiere decir el levantado del velo y a esto están pretendiendo que están haciendo una función verdad en el mundo mientras están haciendo verdaderas inversiones mientras están ayudando al mundo en verdad mientras están despertando a otros eso charao verdad felicito a todos esos luchadores de la libertad ok que están haciendo lo mismo ok que están despertando a otros hermanos y hermanas están ayudando hermanos y hermanas a convertirse en dioses y diosas ok como hacemos como 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 estos luchadores liberan a otros con pasar la conciencia hacerles saber quienes en realidad son ellos iluminarlos iluminar a todo el mundo iluminar a nuestros hermanos y hermanas ok true seekers porque si nosotros no lo hacemos verdad que malo hace porque el matrix es un mundo tan pero tan falso ok que la realidad en su actualidad en su actualidad da miedo pero que es lo que pasa los seres inorgánicos los seres impuros ok los que están caminando el tamas ok en el destino del tamas el camino de la ignorancia la oscuridad no les importa porque soy ignorante los seres que están caminando bueno a las personas que están caminando el destino del rayas el camino del dominio el camino de la energía de la energía donde todo tiene que ser como ellos quieren siempre van a tener ese velo abajo siempre van a siempre van a intentar parar las cosas lastimosamente son tantos que van a pasar cosas como este como ejemplo Albert Einstein que creó la fórmula de MS al cuadrado en la teoría de la relatividad pensaron que él estaba loco Jesús dijo ok antes antes de ser crucificado Jesús dijo a los israelitas de que era el hijo de de Jehová que era el hijo de Dios los irrealistas creían que estaba loco y lo querían condenar y lo condenaron mejor dicho lo querían llevar a la cruz no me voy a corregir porque yo sé que yo sé que pasó ahí eso se lo voy a dejar de tarea se lo quieren descubrir entonces aquellas personas que ya están caminando al camino del sattva el camino de la de la pureza el camino de la luz los felicito así los demás te llamen loco los llamen locos ustedes en realidad ustedes no están locos ustedes están despertando están empezando a encajar en el mundo la cual están creando ver uff truth seekers déjame decir eso de nuevo con otras palabras si en el matrix ver si no encajas con los amigos no encajas en el trabajo no encajas donde estés parado donde estén parado verdad quiere decir ok que estás en un mundo la cual tú debes de crear verdad tú debes crear de tu propio mundo la cual esté la cual esté incómodo ok ya así es sencillo 8 seekers la idea de secuencia déjense cuenta ahí de que de quiénes son ustedes en realidad vea date cuenta de quién eres en realidad y empezar a a florecer vea como como va a haber muchos que parecen como van a parecer capullos vea antes antes era un gusano después se forma aquel capullo y después se transforma en una mariposa habrá mucha gente así muchos que ya están en el capullo y están saliendo para hacer mariposa y hay muchos así la cual mira el shout out se les quiere muchísimo ok aquellos que están despertando si les gusta esta clase de verdad eh de like ok de like suscríbete comparte comparte este video porque va a ver va a ver personas la cual necesita ver este tipo de video le estoy haciendo te estoy haciendo un llamado ¿verdad? para que para que despiertes mira para que empiece a a oler el café ¿no? yo ni siquiera tomo café True Seekers y no hay ni comido True Seekers estoy haciendo mi ayuna diaria yo estoy comiendo una sola vez al día mi ayuna diaria y para para purificar el cuerpo hace mi contacto más fácil con los más altos casi siempre me ven en estado meditativo aquellos que ¿verdad? aquellos que me ven así de frente me ven de frente no me ven ni sonriendo ¿no? o sea estoy en estado meditativo comunicándome con los más grandes True Seekers de este lado aquí les dejo un libro ¿verdad? que fue escrito por mi persona ingeniería interna empezar a vivir una vida full de magia ¿ok? este lo pueden encontrar en la descripción abajo ¿ok? este también me pueden hacer comentarios háganme comentarios abajo a ver qué piensan de esto este si creen este tipo de cosas no me creen ¿verdad? yo voy a estar presente ¿ok? responder cualquier tipo de cualquier comentario ¿ok? yo voy a estar por ahí y cualquier duda que tenga mira ¡hey! pues me pueden hacer un contacto igualito a través de comentarios no hay problema ¿ok? y bueno ese libro al cual yo lo estoy publicando tiene acceso gratis pues por sea simplemente por el simple hecho de que yo pienso que la educación tanto como niveles espirituales como todo que tenga que ver con salud ¿ok? debería ser gratis ¿ok? no debería ser como 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 el matrix que todo es controlado como todo todo tiene precio en el matrix yo no creo esa vaina bueno true seekers espero la pasen muy bien y nuevamente paz amor ¿ok? que bueno adelante para allá siempre ¿ok? se le quiere muchísimo que bueno chao ¿no? ¿no?